¡Somos hijos de la misma patria grande! Con la espada de Bolívar, con el ejemplo de San Martín, con la perseverancia de nuestros campesinos, con el tesón de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios, de nuestros deportistas, de nuestros soñadores, de nuestras valerosas mujeres, con el ímpetu de nuestros jóvenes, de nuestros pueblos ancestrales, ¡vamos adelante hacia la segunda y definitiva independencia en Sudamérica! Y el hombre solamente será libre cuando tenga educación, cuando tenga casa, cuando tenga comida y cuando pueda elegir su vida. Me parece que la integración no solamente debe ser un tema de agenda, sino una política de Estado en cada uno de nuestros países. Es una integración de América Latina y Caribe para la superación de los problemas sociales y económicos que tiene muchos países. Yo creo que si entendemos que la solidaridad y la patria grande es una realidad, y estamos definitivamente a tener identidad como corresponde, y estamos dispuestos a decir que no a los que tengamos que decirle que no, el sol va a salir para esta región. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. A la integración de nuestros sueños, a la conquista y el respeto universal, hacia la liberación del inmenso potencial de la patria grande, para lograr el buen vivir de sus hijos. Nuestros antepasados nos dejaron algo de ética. El más conocido en Bolívar como Amazuba, Amayú y Amakeya. No robar, no mentir, ni ser flojo. La unidad, la unidad, decía Perón, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Que nadie se va a salvar individualmente, que nos salvamos todos, o se va a hundir la gran mayoría otra vez, como ya nos ha pasado en muchas oportunidades. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Que nos roben todos menos la alegría y la esperanza, porque si perdemos esa forma de actuar, de conducirnos, seríamos una sociedad muy triste y caeríamos en la trampa de los mismos de siempre. Quitarnos la alegría nos quitan la motivación, la autoestima. Entonces insistimos mucho en eso, en mantener la esperanza en alto, la autoestima en alto y hacer las cosas con alegría, con infinito amor. Vamos caminando, aquí se respira lucha. ¡Viva la patria grande! ¡Que viva Sudamérica! ¡Que viva los pueblos del planeta! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas del mundo! ¡Viva la patria grande! Gracias por ver el video.